Hay que ocuparse de nuestra salvación con temor y temblor Que hay que ocuparse de nuestra salvación con temor y temblor Por eso dice la escritura es necesario que con más diligencia Atendamos a las cosas que hemos oído No sea que nos deslicemos ¿Por qué nos advierte? Porque hay posibilidad de deslizarse Hay posibilidad de perderse Hay posibilidad de apostatar de la fe Y aquellos que apostatan de la fe no heredarán el reino de Dios Aquellos que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios Por más que se llamen, se autodenominen Soy cristiano, soy cristiana, soy cristiano, soy cristiana Hermanito, hermanita Eso no los hace cristianos, no los hace cristianas Lo que nos hace cristianos es vivir conforme a la palabra Lo que nos hace cristianos es vivir conforme a la santidad Que el Señor demanda de nuestras vidas Y eso es lo que el Señor ve El Señor no ve las apariencias externas El Señor ve el corazón El Señor ve claramente lo que hay en el corazón Y tú tienes que ahora ver lo que hay en tu corazón Por el poder del Espíritu Santo de Dios Que te ha de ayudar a mostrar claramente lo que hay en tu corazón Mediante la lectura de tu conciencia Escribiendo en tu mente claramente Las leyes del reino que has transgredido en este tiempo Es el tiempo ahora de arrepentirse Es el tiempo ahora de oír a la voz de Dios Que está operando por el Espíritu Santo en tu interior No sea que nos deslicemos Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme Y toda desobediencia y transgresión Recibió justa retribución ¿Cómo escaparemos nosotros Si descuidamos una salvación tan grande? Es la palabra del reino Porque si Dios no perdonó a los ángeles Que pecaron Sino que arrojándolos al infierno Los ha guardado, los ha entregado en prisiones de oscuridad Y están reservados para el juicio del gran día ¿Cómo escaparemos nosotros Si descuidamos una salvación tan grande?